... Los animales, a diferencia de los hombres, matan para subsistir. Los hombres, a diferencia de los animales, se matan por subsistir. Los hombres, a diferencia de los animales, se matan por subsistir. Los hombres, a diferencia de los animales, se matan por subsistir. Los hombres, a diferencia de los animales, se matan por subsistir. Mi vida caería en la agobiante rutina de enfrentarme a mí mismo todos los santos días de la semana, y eso, y eso. Me gusta comprar de todo. Rico. Eso no se vende. En fin, mi vida es así, y así es como me gusta. Todo se compra, desde alfileres hasta grandes aviones. Pero no, 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 no quiero que piensen que puedo adquirirlo todo. No reconozco que estoy en una cómoda situación económica, pero no soy un magnate. Tengo un buen pasado. Claro que no es lo único que tengo. También tengo, bueno, estoy casado hace ya 15 años, si no. Tengo dos nenas y muchos motivos para estar vivos, porque nos amamos a nuestra manera, claro. Pero ese amor, al fin, nos amamos como el primer día. Gracias. Como verán, hoy es un día común en nuestras vidas. Las chicas se fueron al country con unas amigas, y Pilar y yo salimos de compras. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir bajo las reglas de una sociedad como esta. Todo se compra, nada se arregla. Se rompe, se tira. Es fantástico. Así se elimina la burocracia intermedia. Se rompe, se tira. Es que las cosas se vuelven obsoletas en un margen mínimo de tiempo. Y si uno mismo no se adapta, va desapareciendo junto con esas cosas. Yo me adapté, soy generoso, por eso me aprecian y me aceptan tal cual soy. A veces, dejo admitir, me descontrolo un poco cuando salgo de compras. Es que la sensación es tal que no puedo contenerme. Yo estoy ahí, y frente a mí, todos esos productos esperando que me decida. Comprame, pagame, llévame. Es casi un placer sexual. Sí, sexual. Sin embargo, hay que saber poner límites. No se puede decir sí a todo. Un buen no, dicho a tiempo, nunca está de más. ¡Federico! Hoy, realmente, estoy un poco cansado. Estoy agitado. Debe ser por la humedad que hay en el ambiente. Y por la humedad. Sí, por la humedad. Como verán, por hoy ya estamos terminando. ¡Qué manera de comprar! Pero tengo que reconocer que esta vez hacía realmente falta. Se estropearon muchas cosas estas últimas semanas y... Debe ser por la humedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Federico, hace el favor de no tirarte por ahí, ven y ayudarme. Federico, ¿sabes lo que le decía hoy a Clarita? Que sería estupendo que se comprase una... Es que es mucho mejor que lo sé que compramos la de una pasada. Increíble, ¿no? Esta es una nueva y nuevo. Es maravilloso. Seguramente... ¡Gracias! 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 ¿Sabés lo que le decía hoy a Clarita? Que sería estupendo que se comprase uno con... ¿Federico? ¿Mi amor? ¡Mi amor! ¡Federico! ¡Feder... Mi amor! ¿Qué? ¿Qué, qué? No, Federico. ¡Ay, Dios mío, Federico! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!